El 10 de noviembre de 1871, el periodista estadounidense Stanley llega a Ujiji en África, buscando a David Livingstone, explorador británico desaparecido desde hace seis años. Muchos creen que murió hace tiempo en algún lugar de la selva africana, pero Stanley cree que Livingstone está vivo y esperando a que lo rescaten. Él y su equipo de casi 200 personas viajan durante ocho largos meses al corazón de África, buscando no solo un exclusivo reportaje, sino también al viajero perdido. Cuando la expedición llega a una aldea a orillas del lago Tanganyika, descubre allí a un hombre blanco. En ese momento no hay duda, se trata efectivamente de David Livingstone. Pero esa no es la mayor sorpresa. El viajero, enfermo de muerte, acepta medicinas y provisiones, pero se niega a volver a casa. Su misión en África aún no ha terminado. David Livingstone nació en las Highlands escocesas, en el pueblo de Blantyre. Como todos los chicos de la zona, trabajó en la fábrica textil local desde los 10 años. Sus turnos eran de 14 horas y después seguía yendo a la escuela. Le gustaba aprender sobre todo ciencias. Su padre lo llevó al cristianismo. Gracias a su arduo trabajo, a los 23 años había ahorrado lo suficiente para mudarse a Glasgow y asistir a la Universidad de Anderson, donde estudió medicina, teología y griego. A los 25 años fue admitido en la Sociedad Misionera de Londres, una organización que difundía las ideas del cristianismo en lugares remotos del mundo. Inicialmente, Livingstone consideró China pero prefirió explorar África, conocido entonces como el continente oscuro. El 8 de diciembre de 1840, él y otros misioneros partieron en barco hacia el Cabo de Buena Esperanza para evangelizar a las tribus africanas. Livingstone pasa a los 16 años siguientes viajando por África, aprende las lenguas locales y rápidamente se gana la popularidad de la población local gracias a su práctica médica. En febrero de 1844, se enfrenta a los leones que atacan la aldea de Mabotza, en lo que hoy es su República Africana, y es herido en la mano cuando uno de los animales le ataca descuidadamente. Livingstone se recupera entonces bajo los cuidados de Mary Moffett, hija de otro misionero nacido y criado en África. Forman un fuerte vínculo y se casan al cabo de un año. Su propósito es llevar el Evangelio. Solo logra convertir a Sechelle, un líder tribal de Botsuana, al cristianismo. Además, solo tiene un éxito parcial. En efecto, Sechelle se divorcia de cuatro de sus cinco esposas y se hace bautizar, pero en el acto final engendra un hijo con una de sus exesposas y pasa a desafiar al dios de la lluvia. A Livingstone, sin embargo, no le importa tanto. Su pasión número uno es explorar la selva africana y cartografiar los lugares inexplorados que existen. Por ejemplo, será el primer hombre blanco en ver las monstruosas cataratas del río Zambeze, que bautizará con el nombre de la reina británica Victoria. Al mismo tiempo, Livingstone se convertirá en el primer europeo en recorrer a pie todo el sur de África. Al regresar en 1856, fue aclamado héroe nacional que iluminó un oscuro continente. Cuando Livingstone regresó a Gran Bretaña, ya había empezado a pensar en su próxima aventura. En diciembre, la Royal Geographical Society le concedió una medalla de oro, pero por otro lado, la London Missionary Society rechazó su propuesta de establecer nuevas estaciones misioneras al norte del río Zambeze. Por aquel entonces, ya era cónsul de la reina para el este de África y los distritos del interior. Así, la siguiente expedición fue financiada directamente por el gobierno británico. Su misión estaba clara. Explorar las posibilidades del comercio británico en el río Zambeze. Este río de 2.500 kilómetros unía el centro salvaje del continente con la costa y, en teoría, podía ser una vía para el transporte entre la selva y la civilización. Esta misión está hecha a la medida de Livingstone. Después de todo, su lema era, cristianismo, negocios, civilización. Se oponía fundamentalmente a la esclavitud y creía que era la combinación de estos tres elementos lo que podía cambiar la forma en que los colonos veían a las tribus nativas. En marzo de 1858, los Livingstone dejan a tres de sus hijos en casa y, con su hijo menor y un grupo de seis expertos británicos, vuelven a África. Livingstone está esperanzado, sin sospechar que esta vez no irá bien. Las enfermedades, peleas y terquedad en el escuadrón hacen que la misión sea un infierno. En 1862, la esposa de Livingstone, Mary, murió de malaria en Mozambique. Pero ni siquiera esta pérdida frena a Livingstone. El médico John Kirk escribió de la expedición. He llegado a la conclusión de que el Dr. Livingstone no está en sus cabales y es un líder de lo más peligroso. Los miembros se alejan de la expedición, pero Livingstone continúa sin detenerse. Incluso va a cualquier lugar siempre que sea al frente. En 1864, el gobierno británico reconoce que Livingstone está descontrolado y le ordena terminar su misión de inmediato. El recibimiento al regresar a su patria es tan diferente como la noche y el día respecto a ocho años atrás. No puede presumir de grandes avances, nadie le da la bienvenida y los periódicos informan de un fracaso colosal. Solo una cosa permanece igual. Livingstone ya está pensando en su próxima expedición. En enero de 1866, David Livingstone inicia su última expedición africana en busca de la fuente del Nilo. Sin embargo, otra vez, su compañía le abandona. Los nativos roban sus provisiones y empieza a enfermar gravemente desde 1869. Lucha contra el cólera, tiene úlceras en los pies y contrae neumonía. Sobrevive gracias a la ayuda árabe, traficantes de esclavos. Pero su estado es tal que no puede elegir. Los hechos de julio de 1871 le impactan aún más. Es entonces cuando el débil viajero observa cómo sus guardianes árabes asesinan a 400 africanos en el mercado de Ñangue, en la República Democrática del Congo. Livingstone, de 58 años, queda desolado. Sobrevive a la estación de las lluvias con los árabes, pero luego lo llevan al pueblo de Ujiji, a 400 kilómetros de distancia, a orillas del lago Tanganyika. Tras el largo viaje se siente tan miserable que espera morir. Pero en lugar de eso, aparece el periodista Henry Morton Stanley y pronuncia la legendaria frase. Doctor Livingstone, ¿tengo razón? Sí, responde simplemente el enfermo Livingstone. A continuación relata vívidamente al periodista sus experiencias y la terrible masacre. Stanley lo utiliza más tarde en su libro ¿Cómo encontré a Livingstone? Pero cuando llega el momento de regresar, Livingstone declara que no ha terminado en África. Fortalecido con alimentos y medicinas, se despide del reportero y parte de nuevo en busca del nacimiento del libro. De todas formas, nunca alcanza la fuente del río africano más largo. Fallece el 1 de mayo de 1873, a los 60 años, en Chipundu, actual Zambia, a causa de malaria, disentería y hemorragias internas. Las guías locales enterraron el corazón bajo un árbol en el lugar donde murió Livingstone y después llevaron su cuerpo en un viaje de 1.600 kilómetros hasta Bagamoyo, en Tanzania. Allí un barco británico recoge los restos del viajero. Tras siete largos años, Livingstone regresa así, al menos simbólicamente a casa. El Dr. David Livingstone descansa en la abadía de Westminster junto a grandes de la historia británica. A pesar de las misiones fallidas, los reportajes de Stanley le hicieron un héroe. El hecho de que los nativos africanos recorrieran 63 días por el interior salvaje del continente contribuyó a su leyenda. Livingstone descubrió muchos lugares desconocidos por Occidente en sus expediciones. Los ríos, lagos o cascadas a los que llegó, fueron rellenando los espacios en blanco del mapa de África. Y quizás lo más importante, su amor por la población local y por el propio continente cambió, al menos en parte, la forma en que los europeos veían África, que hasta entonces se había visto como un continente oscuro e inexplorado. Gracias por ver el video.